Los productores de arroz se sienten orgullosos de la calidad que alcanza el cereal que cultivan. Además, están conscientes de que su trabajo activa la economía de la zona. Con el inicio del trasplante de arroz en mayo pasado, se realizaron varias pruebas y el Molino de la Perseverancia hizo honor a su nombre. Funcionó nuevamente, gracias a los donativos de la gente y al trabajo, la fe y la tenacidad de los arroceros de Jojutla. Y bueno, en el campo, en este caso, los abordadores llegan entre 6 y media a 7 de la mañana y los plantadores igual llegan a las 6 de la mañana, otros llegan a las 8, pero todos tienen diferentes horarios, pero normalmente su horario es de 6 y media a 7 de la mañana y le dan hasta las 2, 3 de la tarde. Un trabajador en el campo de arroz labora al día alrededor de 8 horas, bajo los rayos del sol, con los pies descalzos en medio de lodo para hacer el trasplante de la planta de arroz. La paga por este esfuerzo es de 300 pesos diarios. Empezamos cuando vamos a arrancar la planta del arroz, cargamos el costal de la planta del arroz a donde lo vamos a trasplantar y le damos cierta distancia. Entonces, es el cuidado que tenemos de ir plantando el arroz desde que empezamos hasta terminarte. Que se mantenga otra vez el cultivo del arroz en Jojutla, que no se pierda esa tradición. Vamos, es un arroz maravilloso. Son más cosas naturales, más lo que hacemos los campesinos. Son 150 jornales para lograr cultivar una hectárea. No se hacen menos. ¿Por qué? Porque todos lo hacemos manual, desabordada, plantada. La cosecha también lo hacemos de esa forma. Quiere decir que estamos hablando de siete meses desde que empezamos a poner los almácigos hasta que llega a la mesa para tener un producto de calidad. Todo esto, pues al final vamos buscando que no desaparezca. Vemos que el arroz genera mucha riqueza, mucha mano de obra, mucho jornal. Hay que hacerle, pues, a lo que se pueda, pues. Pero más que nada, pues, me gusta el campo. Pero sabemos que de esa forma estamos enseñando a nuestros hijos a las labores culturales del campo, a que sepan valorar lo que cuesta ganarse un peso y que respeten a la vida, que respeten a las gentes, que sepan saludar. Esto es el día a día que hacemos. Entonces, pues, al final decimos que consuman lo nuestro, no por pobres campesinos, sino por que producimos un arroz de excelente calidad, el mejor arroz del mundo. Bueno, agradecerle a la gente que, después del sismo del 19 de septiembre, nos apoyó con víveres, despensas, comprando nuestro arroz. Podemos decirlo, si nosotros desaparecemos, desaparece el mejor arroz del mundo. Es el arroz de Jojutla. Vamos a tomar un arroz con leche para que lo probemos y sepamos lo que es amar a Dios en tierra ajena. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.